Tu belleza exuberante me atrapó Tu mirada y dulzura lindas son Tu perfume me causaba sensación Despertando mis instintos, oh mi amor Tú y yo nos escapamos a ese bar Donde nos enamoramos de verdad Nuestros cuerpos se deseaban compasión Y el fuego de tus labios descarga mi amor Y me enamoré como nunca pensé Y te soñé amándome Y me enamoré como nunca sentí Quiero vivir mi vida junto a ti Música Tú y yo nos escapamos a ese bar Donde nos enamoramos de verdad Nuestros cuerpos se deseaban compasión Y el fuego de tus labios descarga de amor Y me enamoré como nunca pensé Y te soñé amándome Y me enamoré como nunca sentí Quiero vivir mi vida junto a ti Música Y me enamoré como nunca pensé Y te soñé amándome Y me enamoré como nunca sentí Quiero vivir mi vida junto a ti Música Música Revilla Records La marca de los éxitos Y te soñé amándome Y te soñé amándome Y te soñé amándome